hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos al canal de eric que tenemos que hacer hoy tenemos un tesoro pero quien te ha mandado un tesoro madrina tu madrina mandale un saludo a saida saida dile donde esta el regalo donde esta el regalo tendremos que buscarlo vamos a buscar un detector de tesoros a ver hijo donde la madrina habrá escondido hijo los tesoros que bonito esta en cuanto eh mira Gris mira que dice aqui mira tesoro he encontrado nooo mira 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 amiguitos mirad que tengo ah has encontrado una moneda y hemos encontrado un tesoro no me lo puedo creer gigante que encontramos un tresureki vamos a abrirlo si no 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 que grande que grande que es eh hola amiguitos es la hora de abrir los tesoros x hay que echar agua hay que echar agua 30 segundos abajo de la madre hola el mapa mira que hay aqui miren esta es la piedra la piedra mira que hay aqui hijo fijate que hay aqui bien ahora tenemos que abrir el mapa del tesoro esto la herramienta uu estas si quedan bien buenisimo son las que yo quería instrucciones para la búsqueda del tesoro encuentra el mapa tenemos el mapa rompe la capa de oro para dejar al descubierto la roca yo no quiero este con agua este yo no quiero con agua y y y y y soy el faraón espero que encuentres a mi compañero para la lucha de tres urx jajaja no eres malo eres bueno si que soy muy bueno no espero que encuentres a mi compañero tres urx jajaja este no es faraón jajaja no sera faraón a ver el rastillo toma mal si encontre la x hijo a ver donde mira aqui con el ojo que todo lo ve la ves ah si la veo es esta es la x este sera el tesoro sera el tesoro entonces que nos toca y 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 vamos a armar el primero aquí y 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 la palita para y y en el que es esto de el zapato mágico y y y luego lo marcamos porque hay que ir marcando los los que te tocan ver con una x nos ha tocado la sandalia plateada y también tenemos la pirámide de oro la pirámide de oro también la tenemos para la colección ¿vale hijo? ahora es la hora de presentar a nuestros amigos Rau 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 de colección de Treasure X Rau que miedo que has hecho toma yo no me haces nada y mi fuego y yo que necesitamos que hay en el cofre del tesoro bueno amiguitos nosotros nos quedamos jugando un ratito más gracias Marina Zaina te quiero y gracias Henriette gracias Henriette Rau mira le he hecho un pelo si te ha gustado mi video dámeme un like toca